Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, como siempre, Costa Deportes comprometidos con todos nuestros oyentes en materia de selección Colombia, le estamos mostrando el último entrenamiento del equipo colombiano antes del partido o antes del viaje hacia Santiago de Chile para enfrentar a La Roja que viene de ser derrotada contundentemente ante Uruguay, el pasado día viernes perdió 3 por 1, iba perdiendo 3-0 pero Arturo Vidal, que seguramente será titular ante Colombia, marcó el gol de descuento Entrenamiento y Colombia avisa porque marca golazo, ya se están entrelazando algunos jugadores aquí les vamos a mostrar la jugada de golo importante de Colombia en el último entrenamiento en las sedes deportivas de la Federación Colombiana de Fútbol, así que no se muevan de la sintonía Y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal, ahí está Juan Fernando Quintero, la pone quiquitica el balón con Mojica vamos a ver imágenes de James Rodríguez, de Luis Díaz y el golazo que nació por el costado izquierdo hoy de Colombia que estaba enfrentando a un combinado local de la categoría sub-20 aquí están las imágenes, vamos a ver la jugada de gol, aquí viene por izquierda el centro, adentro en el área miren quién fue, me parece que fue John Córdoba, aquí está la jugada, el pase de Mojica dentro del área de primera le pega al jugador, la salva el arquerito allí del equipo que estaba jugando con Colombia pero en el rebote Córdoba la mete nuevamente, gol de Colombia en este entrenamiento que observamos ahí a Santiago Arias jugando por derecha, Mojica por izquierda y bueno la acción de algunos jugadores en este entrenamiento que se cumplió este sábado Colombia viajará, viajaría, está ya rumbo hacia Santiago de Chile donde llegará en horas de la noche madrugada del día sábado o domingo para bueno ya allí en Santiago de Chile donde la temperatura no es tan fría en estos instantes recuerden que en el hemisferio austral en estos momentos pues ya el invierno ha pasado el invierno es entre julio y agosto y luego viene el verano que comienza ya a finales del mes de octubre así que tendremos una temperatura no tan fría como en otras ocasiones para este partido entre Colombia y el equipo chileno sí señor así es, la selección Colombia que quiere volver a ganar después de la primera fase de eliminatoria, la primera fecha Colombia se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones sí señor, en estos momentos está clasificando al mundial recuerden que esto se ha modificado completamente ahora entran de forma directa los seis primeros equipos de la tabla de posiciones y luego el séptimo irá a un repechaje todavía por determinar esa será la forma de clasificación de estas eliminatorias rumbo al mundial de Norteamérica México, Estados Unidos y Canadá que se va a celebrar en el año 2026 la prensa especializada está señalando que Colombia posiblemente podría tener algunos cambios teniendo en cuenta algunos ajustes que tiene que hacer el técnico Néstor Lorenzo teniendo en cuenta también el desgaste de algunos jugadores con la temperatura en Barranquilla, el viaje hacia Santiago de Chile la recuperación de ellos y también teniendo en cuenta que jugar contra Venezuela no es lo mismo que jugar contra Chile jugar de local no es lo mismo jugar como visitante Colombia ante Venezuela se encontró contra una pared, un frontón como lo es Venezuela que cuando tenía la pelota pues intentaba atacar a Colombia tuvo algunas opciones pero contra Chile va a ser diferente Chile va a inclinar la cancha completamente hacia Colombia Colombia los espacios que no tuvo ante Venezuela, ante Chile los va a tener muy parecido a lo que pasó contra Alemania donde Colombia pues tuvo los espacios para jugar a propósito de Alemania hoy perdió 4 a 1 frente a Japón de local otro equipo que le hace más de 3 goles a Alemania 3 o más goles en territorio teutón bueno, señoras y señores de acuerdo a todas esas variables que le hemos indicado el equipo de Néstor Lorenzo podía tener modificaciones y me parece que lo que más pesa aparte de la parte táctica el desgaste el desgaste y aparte de eso el rival juega de una manera completamente diferente a lo que hace Venezuela entonces de acuerdo a eso el técnico Néstor Lorenzo podría por ejemplo hacer cambios en defensa en vez de Machado colocar a Mujica por el costado izquierdo ustedes vieron que hoy en el entrenamiento ahí vimos las imágenes Mujica estuvo allí por el costado zurdo de la selección Colombia es una opción por derecha está la opción de de Santiago Arias pero Daniel Muñoz lo hizo muy bien es un jugador que defensivamente entrega mucho compromiso que Santiago Arias entonces me parece que Muñoz va a estar allí la pareja de centrales repetiría Jerry Mina y John Locumí a pesar de que Locumí tuvo algunos problemas sobre todo en el primer tiempo con Venezuela en la zona media también se prevén algunos cambios básicamente en el equipo en el proceso de recuperación de la pelota por ejemplo en vez de de Mateos Uribe se está señalando que podría aparecer Wilmar Barrios el jugador de el Zenit de San Petersburgo de San Petersburgo en Rusia para entregarle a Colombia un poquito más de recuperación en la zona media recuerden que Barrios ingresó en el segundo tiempo para tratar de tapar ese hueco que Lerma dejaba ya con el cansancio en el periodo complementario esa sería una opción y la otra opción sería la presencia de Jorge Carrascal el hombre del Dinamo de Moscú que no fue titular en el partido ante Venezuela estaba listo para ser titular pero no lo fue porque recuerden que no estaba físicamente bien llegó tarde la concentración y demás ahí estaría Carrascal entonces y arriba pues el gole el doctor de gorra Rafael Santos Borré y también va a estar Luis Díaz va a estar Lucho Díaz también allí en ese sector variante que se puede manejar Quintero James Rodríguez también podría ser una opción pero recuerden que James no tiene el físico suficiente todavía para hacer una función de interior Quintero igual no siente esa posición serían más bien alternativas y Colombia pues se le está apostando a un fútbol moderno con el muchacho de Hogaris que me parece que merece volver a ser titular en el partido ante esta vez en el partido ante Chile bueno Colombia tendrá todavía entrenamientos el domingo en Santiago y el lunes también en la capital del país austral con miras al partido que será el martes a las 7 y media de la noche hora de Colombia estamos hablando que el partido se hará a las 9 y media hora de Chile jugarán en esa fecha ojo este martes Bolivia-Argentina a las 3 de la tarde Ecuador-Uruguay a las 4 de la tarde Venezuela-Paraguay a las 5 de la tarde Chile-Colombia a las 7 y media de si ya Colombia sabrá resultados de Bolivia de Argentina de Ecuador-Uruguay de Venezuela y Paraguay y el cierre de la segunda fecha de las eliminatorias esta primera tanda será entre Perú y Brasil a las 9 de la noche y bien mis amigos de Costa Deportes los voy a dejar con esta despedida de Lucho Díaz y James Rodríguez hoy conferencia de prensa así que no se la pierdan aquí en la parte superior izquierda ya nos vemos y